Hola a todos, bienvenidos a mi canal Para los que no me conocen, yo soy Cote Y en el video de como hice el título del video Voy a estar enseñándoles este nail art Es bastante fácil E incluso lo hice con mi mano izquierda Así que sí Antes de empezar el video, recuerden seguirme en mi Instagram Que va a estar apareciendo por aquí Ahí siempre subo contenido y cosas del estilo Para que ustedes también sean parte del canal Y eso Ok, para empezar voy a estar haciendo mi mano derecha Porque me rompí la mano izquierda Y así de fácil es este nail art Para que ustedes puedan hacerlo Y tenía ya base coat puesto Entonces faltaba poner mi esmalte En color encima, la base Entonces apliqué este en todas mis uñas A excepción del dedo meñique Que más adelante van a ver cuál ocupe Pero este le puse aproximadamente Dos capas en cada uña Y la verdad es que creo que quedó como Parchoso, entonces no sé Al principio me gusta mucho este esmalte Pero creo que cuando le pones muchas capas Como que ya no se ve tan bien Entonces si es como para algo muy leve Yo creo que estaría bien Pero aparte que ya está secándose Entonces igual yo creo que eso contribuye Y que se viera medio parchoso Si acaso este negro que se ve en la punta de mi uña No es suciedad Es que en octubre me apreté la uña Con la puerta del Uber Y recién va ahí Ya se va a caer Y por si acaso no me importa mucho Que mis uñas sean amarillas Así que no es necesario que lo comenten Siempre han sido así Porque me pongo mucho esmalte Y no, no voy a poner químicos En mis uñas Para que se debiliten Y etc Ya lo he dicho muchas veces Así que me da la tosir Como explicando Si pueden pintarse la parte de atrás Bacán Porque eso hace que el esmalte dure más Y se ve más bonito Y la punta rodela con el pincel Eso hace que el esmalte en sí dure más Este es el esmalte Que iba a estar ocupando Para mi dedo meñique Este solamente es una capa La verdad es que este dedo No me gustó mucho Siento como que no iba muy Con el tema de las uñas Pero bueno También le puse dos capas Porque este es medio como Parchoso Entonces sí hay que ponerle Sus dos capas Para que se vea bonito Estos son los esmaltes Que iba a estar ocupando Durante todo el video Solo que yo ocupé La mayoría de los nailards Así que Por si quieren verlos Están acá A excepción de uno De Masglo Que No le puse el nombre Pero está al principio del video Y ahí mismo sale el nombre Y bueno Para el primer nailard Vamos a ocupar Esta bolsita de plástico Puede ser cualquier Bolsita de plástico Sinceramente Mientras sea como Suavecita Y no muy Como Y si Es aplicar Gotitas de esmalte No muy Pesadas Y les recomendaría Que ocupen esmaltes Más líquidos Como siempre Mi cámara se ensofoca un montón Y después van haciendo Taps Con la bolsa de plástico Esto va a ser Que Si se va a ver mal Al principio Pero después Tú vas a ir poniendo Dependiendo del color Que tú quieras Por ejemplo Yo ponía Un poquito más de rosado Un poquito más de azul Verde Lo que sentía Que se veía Más bonito Y no el producto Al final No va a ser Como te queda Al final Cuando termines De hacer los Taps Con la bolsa De plástico Sino cuando Le pongas El top coat Porque hace Que se vea Como más Difuminado Entre todos Los colores Se ve un bovinito Al final No sé si estos colores Fue una buena opción De todas maneras Porque La vez pasada Que hice esto Siento que me quedó Mucho más bonito Porque ocupé Otros colores Pero estos eran Los que tenía acá Y no traje Toda mi amalta De Santiago Entonces Estaba trabajando Con los que tengo acá Otra cosa Es que si tienen Algo para Intentar no Mancharse La cutícula Se los recomiendo Que se lo pongan A mí se me ha olvidado Y lo pose como al final Pero sí Pónganse un látex O algo El mío ya está seco Como pueden notar Ahora para el segundo Nailer Vamos a estar Secando las brochas Por así decirlo De los esmaltes Entonces Vas a sacar Todo el exceso Que haya Y cuando la brocha Este seca Lo vas a pasar Encima de tu uña Y sí Para esto Si les recomiendo Que busquen Esmaltes quizás Un poquito más secos Que un poco más fácil No es que sea mejor Igual puede lograr El mismo efecto Con un esmalte Que esté nuevo Solamente hay que Sacarle todo el exceso Lo que sí Es que tengan Mucho cuidado Cuando vayan a ponerlo Porque Me pasó eso Y lo que hice Fue simplemente Hacerle tapa encima Y después Puso otros esmaltes Encima Para que pasara piola Pero sí Eso Ahora también Para este nail art Les recomendaría Que vayan de poquito Y que vayan agregando Solamente los colores Que ustedes quieren Y en las ciertas partes Como específicas Y vayan viendo Si les falta este color Si sienten que hay Mucho de este Etcétera Para el tercer Nail art También es muy fácil En serio Yo lo hice Con cafeína En mi cuerpo Y en serio Que es fácil Les recomendaría De este Tomar un esmalte Con brocha circular Como Como un arcoiris Por así decirlo Y van haciendo líneas No tienen que ser perfectas No tienen que estar derechas Solamente líneas Que estén juntas Y listo En serio así Y queda bonito O sea Lo he visto harto En Pinterest Así que sí Le puse un poco De este El esmalte holográfico Porque sentía que Les faltaba un poquito Algo Y con un puntero Si no tienen Pueden ocupar La parte de atrás De una brocha Que tenga puntita fina Y listo Una horquilla Que no me acuerdo Cómo se llaman Pasador Lo que sea Lo que tengan No es necesario Que tengan materiales Para esto Y eso es lo importante De el nail A veces Por lo menos yo Cuando era más chica Ocupaba cualquier cosa Y ahora tengo Obviamente los instrumentos Y todo para hacerlo Pero no es necesario Para el penúltimo nail Vamos a tomar scotch El típico scotch No tiene que ser específico De nada Y vas a tomar tu manito Vas a sacarle Todo el pegante Que puedas Si es que puedes Seca tu esmalte Lo más que puedas Ahora un día entero Lo que tú necesites Si tienes el tiempo Hazlo Yo no tenía mucho tiempo Porque tenía que seguir estudiando Pero sí Lo puse en forma diagonal Para crear No sé Un tipo de forma E hice exactamente lo mismo Que hice el dedo pulgar Que es aplicar gotitas de esmalte Y después pasar La cosita esta La bolsa de plástico El problema es que Claramente Mi cámara No le gusta enfocarse Entonces Sí Todo este clip Va a estar desenfocado Pero lo bueno Es que ustedes Tienen más o menos La idea de cómo es Y sí Aquí de nuevo Me guié más o menos Por los colores Que tenía en la otra uña Me gustó incluso más Como me quedó Esta uña Como la mezcla Que en el pulgar No lo hice igual Lo hice un poquito Creo que más de rosado Diría Como más fucsia Y Sí Es ir probando Ir viendo lo que te gusta Ahora Yo lo que hice acá Fue porque lo encontré Tan aburrido Tomé La misma bolsita De plástico Y un holográfico Partículas holográficas Doradas Y fui aplicándolo A lo largo de la línea Como para Que se notara más Porque sentí Que como que Estaba raro ¿No? Entonces Sí Eso fue Lo fui aplicando Con el puntero Pero de nuevo Ustedes pueden ocupar Lo que quieran Lo que tengan a la mano Incluso un lápiz Creo que pueda servir Finalmente Ya para el último Nail art Es muy fácil Lo siento que lo he dicho Mucho en este video Pero en serio Este sí es fácil Es hacer manchas Esta se supone Que iba a ser como Nail art de vaca Por así decirlo Lo he hecho anteriormente He hecho esto Todo esto es nail art A excepción del que Tengo la uña del medio Antes Pero Es que no tenía los colores Que había ocupado antes Si me gustaban esos colores Y los que tengo acá Como que siento Que no los combiné muy bien Pero bueno Esto es el look final Ustedes pueden ocupar Los colores que quieran De nuevo Después Yo le agregué Unos toquecitos Por ejemplo Aquí le puse Un poquito De más olorífico dorado Para sellar Mis nail art Lo que estuve ocupando Fue mi top coat Favorita del momento No sé Aún no me llamó Mucho la atención Esa la de Salejense No la volví a comprar Y creo que no es Cruelty free Entonces tampoco sé Si la voy a volver a comprar Pero bueno Esto La técnica para esto Es que no te importe Si se corre Porque esa es la idea Hace como que se vea Algo así Como mármol Y con estos colores No específicamente Pero la vez pasada Que lo hice con los otros colores Y se veía más Como mármol Esta es la misma idea Que el otro No es necesario Como que importe Que quede perfecto Si se corre un poco No importa Obviamente ustedes No pueden verlo Porque a mi cámara No le gusta enfocarse Pero si Es la misma idea Que el otro Ahora Yo siempre dejo Que los que son Un nail art Donde no quiero que se corran Como que Los dejo un poquito Más tarde Ahora es la misma idea Que el otro No me importaba mucho Para este Si lo que hago Es soltar un poco Más la mano Cosa que Cuando lo mueva No se vaya Y se corra todo Y para el mini cake Que era el que tenía Como cosas más precisas Ese fui a taps Tap, 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 tap Y así intentaba Que no se correra Pero bueno Me pinté las uñas Mientras tanto Del otro color Que ocupé Para hacer la vaquita Entre comillas Y eso Eso sería el nail art De este video Espero que les haya gustado Mándenme fotos Si lo recrean Y este le mal Que le había dicho Que no les mostré antes Pero es de más glo Y sí Ojalá ya les hayan gustado Mucho los diseñitos Y que los encuentren Fáciles de hacer Porque en serio No es muy difícil Es algo más libre Por así decirlo No tiene que ser perfecto Entonces no es necesario Que sea perfecto Es como más abstracto Es arte abstracto En tus uñas Denle like al video Si les gustó Suscríbanse al canal Y activen la campanita Notificaciones Que está al lado De un montón de suscribirse Así les hay que notificación Cada vez que subo video Subo video todos los sábados A las 4 de la tarde Y eso Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!